Se viene la jornada 7 de la apertura 2016 y estos son los partidos que no te puedes perder. En época de centenario, el América intentará darle una de las mayores alegrías a su afición, ganar el clásico de clásicos al rival odiado, las chivas. El rebaño ha sido irregular en seis fechas y el América solo ha perdido uno de los últimos nueve clásicos. Además, la disciplinaria perdonó a Rubens y estará presente en el Azteca. ¿Qué pasará el sábado? ¿Habrá caldito de pollo o de birria o el clásico empate? El jefe Boy y sus muchachos quieren dejar en claro que han despertado y pueden seguir pitando en el torneo. Sin embargo, enfrente tendrán a unos rojinegros que solo tienen dos victorias y que buscarán descarrilar a la máquina. ¿Será que los zorros sean más astutos que Cruz Azul y les impidan tomar el redil del triunfo? Los pumas afiliaron las garras y le dieron cinco zarpazos al Monterrey, pero ahora se meterán a la perrera para tratar de domar a unos xolos que están invictos en casa y en la punta de la general. De ganar, los de Azul y Oro podían desbancar a los pupilos del piojo y ganar su primer juego de visitas. ¿Qué pasará el viernes en la frontera? ¿Morderá el perro o rugirá el felino? Los tuzos ya cayeron ante los tigres y no quieren ser machaca para los equipos norteños ahora que enfrenten a Rayados. Además, hace unos meses, Pachuca se coronaba a costillas del Monterrey y aunque ambos vienen de ser zarandeados, puede ser la oportunidad para retomar el paso en el torneo. ¿Habrá revancha regia o el tuzo se volverá a salir con la suya? ¡Gracias!